Si te digo que te adoro corazón Que fue tu voz la que me enamoro Y esa carita hermosa vida mía Al mirarme llena se ve ya ilusión A este loco que ya cree en el amor Pero tú tienes novio todavía Contrimo que me gustas tanto Y doy lo que fuera por estar contigo Contrimo que me enamoraste Desde que te vi mi plan no es ser tu amigo Tengo una buena estrategia Para enamorarte y tenerte conmigo No preguntes para qué Si ya sabes muy bien cuáles son los motivos Déjame tocarte toda Recorrer tu cuerpo besito a besito Déjame decirle al vato Cómo acariciarte Si quieres le explico Dile tú yo se lo digo Que hacerte el amor Esto es lo que prosigo Dile que si quiere hablarlo Como hombre que soy Aquí yo lo recibo Dile que si quiere cuernos Yo se los consigo Y vamos a conseguírselo hija ¿Te animas? Confirmo que me gustas tanto Y doy lo que fuera por estar contigo Confirmo que me enamoraste Desde que te vi mi plan no es ser tu amigo Tengo una buena estrategia Para enamorarte y tenerte conmigo No preguntes para qué Si ya sabes muy bien cuáles son los motivos Déjame tocarte toda Recorrer tu cuerpo besito a besito Déjame decirle al vato Cómo acariciarte Si quieres le explico Dile tú yo se lo digo Que hacerte el amor Esto es lo que prosigo Dile que si quiere hablarlo Como hombre que soy Aquí yo lo recibo Dile que si quiere cuernos Yo se los consigo